Mi n***a ya quiere gocear, como lo era escobar Si hablas mierda en el barrio, te calentara De una mujer, no te debes confiar En esa realidad, hay mucha falsedad Hasta de un parcero, no te puede confiar Vamos a viaquear, vamos a disfrutar Camilo en el beat, n***a, rompiendo la instrumental